Muy bien, entonces, siendo hoy jueves 11 de noviembre del 2021, continuamos con nuestro ciclo dedicado a lo que es los niveles del amor. Tema que comenzamos un tanto superficialmente en la sesión pasada, pero que ahora vamos a comenzar a profundizar. Ahora, aparte de repasar un poco, vamos a ampliar y profundizar nuestro tema sobre los 10 niveles del amor, que es un tema que puede aplicar a su vida, obviamente, con mucha precaución, con mucha antelación o anticipación, un soltero. Pero claro, en el grupo parece que no los hay, entonces, con mayor razón, los que tienen pareja y quieren mejorar sus relaciones de pareja, este tema de este mes de noviembre, los niveles del amor, es formidable para mejorar estrictamente nuestras relaciones conyugales. Incluso podría darse el caso de que hubiera algún divorciado o divorciada, no importa, siempre aprender cómo podemos amar mejor, pues es una herramienta formidable, porque qué tal si en una de esas el amor vuelve a llamar a tu puerta, ¿no? Así que voy a comenzar con una reflexión sobre este tema que no hice la sesión pasada, porque no estaba en casa, tenía poco acceso a mi material, pero ahora que ya terminó un periodo de viajes muy intensos, fuera de casa, pues ya tengo aquí mi material. Por lo tanto, comenzamos con una reflexión previa de introducción a este tema de los 10 niveles del amor. En una relación amorosa natural, de casi cualquier pareja humana, se dan diferentes etapas. Algunas de estas etapas pueden ser muy breves y casi imperceptibles. En otras parejas, según el caso, esas etapas pueden ser largas o incluso violentas o exaltadas. Y también se dan casos en donde las parejas, moralmente legítimas o no, se estacionan en niveles primitivos. Y sin saberlo, esas parejas se niegan a sí mismas la posibilidad de llegar al verdadero amor. ¿Por qué? Pues porque se quedan prisioneras de ciertas formas paradigmáticas, de ciertos modelos de pensamiento que las incapacitan para salirse de sus propios límites imaginarios. Por ejemplo, en muchas ocasiones las parejas se separan porque ya no siento nada al hacerlo contigo, ya se me acabó el amor, ya se me acabó el enamoramiento, ya no me gustas, ya no me atraes y adiós. Y ese es un paradigma, porque como ya lo dije y lo vamos a seguir profundizando, el amor verdadero, el perdurable, el que es para toda la vida, no se basa en sentimientos. Pero la inmensa mayoría de la población cree que sí, erróneamente, por supuesto. Así que la relación conyugal se va consolidando poco a poco si hombre y mujer son capaces de ir evolucionando por sí mismos y con la ayuda del otro, como individuos incompletos. Cada ser humano es una persona incompleta y la manera más sublime, maravillosa y perfecta de completarnos es la vocación. La vocación a ser un sacerdote, un fraile, una monja, la vocación a ser un soltero heroico en alguna hazaña increíble y sobre todo, como lo enseña la Santa Madre Iglesia, la vocación al matrimonio. Entre dos personas que se complementan, que nos complementamos porque cada uno de nosotros por sí solo es una personalidad incompleta. Bien, entonces, permanecer en alguna de las etapas que vamos a ver, por más tiempo del adecuado o con más o menos intensidad de la prudente, es morir. Fíjense, estacionarse en el proceso del amor, estacionarse en alguna etapa antes de llegar a lo más alto, a la décima, es una forma de muerte. La muerte puede no ser súbita, como lo podría ser en un accidente o en alguna enfermedad física. Pero, de alguna manera, el no desarrollo amoroso puede llegar a ser una lenta enfermedad crónica como totalidad, nos afecta como totalidad y por eso, aunque sea a largo plazo, el hecho de no lograr la consolidación de una relación conyugal estable y definitiva, siempre en crecimiento, insisto, es, pues, una forma de morir, incluso físicamente. Y es una forma de provocarse graves neurosis y apsicosis que eventualmente podrían llegar a ser incurables. Las primeras etapas tienen mucho de biológico, de animal, por así decirlo, de irracional e inconsciente. Y dada nuestra propia naturaleza, entidad humanitaria, eco, bio, psico, social, espiritual, pues no puede ser de otro modo, porque nuestra parte animal es muy fuerte, es muy poderosa. Esta forma es como la sabia naturaleza garantiza, como lo dije en la sesión pasada, el fundamento biológico de la relación interpersonal, es la manera mediante la cual la naturaleza garantiza la perpetuación de la especie. ¿Por qué? Pues porque sin la violenta y casi ineludible trampa de la atracción bioquímica, física, sexual, muy pocas personas serían las que racionalmente estarían dispuestas a formar una pareja, a una familia, a tener un hijo, o simplemente a correr la tremenda aventura de ser vulnerados por los caprichos de una mujer o por la infidelidad sistemática de algún macho. Esta guía te servirá para darte cuenta de cuál es tu tipo de amor en el que hoy estás estacionado, que existe o no existe entre tu pareja y tú. Te va a servir para darte cuenta de cuáles son las etapas que ya han recorrido, pero sobre todo, darse cuenta de las etapas que les faltan por recorrer. Todo esto con el ánimo de consolidar una relación adulta en la cual brille en la empatía, la intimidad y el sentido profundo de misión compartida. Ya vimos hace ocho días la primera etapa que se llama el amor en mí. Y en esta etapa del amor en mí, la primera subetapa es la atracción física. Esto es un pequeño repaso de lo que ya se vio, vale la pena repetirlo. Cuando la atracción física se inicia, es corporal, impetuosa, súbita, inquieta, apasionada, con una constante invitación a fijarse, a dialogar de manera interesante. Pero si la atracción se fundamenta principal o únicamente en la atracción física, a los pocos años la relación puede terminar, o puede presentarse un cuadro parecido a este escrito por una esposa decepcionada. Actualmente la atracción física es muy unilateral. A mi marido, según dice, aún le atraigo fuertemente. Pero a mí, él ya casi no, porque asocia a su persona con una persona irritada, con mamitis aguda, con mucha ansiedad, con rechazo y comportamientos maníacos, burdos y agresivos, excesivos, desconsiderados e infieles. Y percibo contra mí una crítica constante y muy severa. Así que, adiós. ¿Por qué esa pareja no se consolidó? Porque al perderse la atracción física, etapa en la cual está detenida ella, se pierde la posibilidad de continuar. Cosa muy diferente si después y aparte y encima de la atracción física hubiera la etapa de la simpatía. En la etapa de la simpatía, la pareja puede cultivar una relación basada más en aparentes afinidades del carácter y la personalidad, logrando una relación menos súbita, menos fugaz, que la que estuvo basada solo en aspectos físicos. Y entonces las personas pueden decir, mi pareja me es muy simpática, muy agradable, muy divertida, muy sincera, es encantadora. Pero cuando este es el principal lazo, la pareja puede llegar a cumplir algunos años de aparente armonía, hasta que esta armonía se rompe por carecer de una etapa más firme. Así que, qué bueno que haya simpatía, qué bueno que haya atracción física, pero estas dos cosas por sí solas son incapaces de mantener una relación sana, adulta, estable para toda la vida. Así que, hay que pasar a la siguiente etapa, que puede ser simultáneo o posterior a las dos que ya dije, que es la etapa de la complacencia. También ya la dije la vez pasada, pero repito el concepto para que todos se fijen con mucha atención. En la etapa de la complacencia, superior a la anterior, menos incompleta y con más posibilidades de éxito, se da en ambas partes el hecho de complacerse con la presencia del otro. Se da el sentido de la compañía, la búsqueda de llegar a vivir los goces de una relación profunda. Frecuentemente se celebran eventos en los cuales se llega a la charla y al mutuo conocimiento para seguir adelante, profundizando la relación. Sin embargo, a pesar de las bondades de esta etapa, resulta por sí misma insuficiente. Hay que pasar a la siguiente. La siguiente ya es otra gran etapa que muy pocas parejas logran alcanzar. Así llegamos entonces a la macro etapa, la gran etapa, que se llama el amor en ti y que a su vez tiene varias subetapas. La primera subetapa es la que vamos a llamar dentro del amor en ti la etapa de la conveniencia. Bueno, repito el concepto para que lo graben. Consiste en la complementación de las funciones, en el apoyo mutuo, la ayuda recíproca de manera adecuada, oportuna y eficaz, procurando evitar hasta los sabotajes inconscientes a la mutua conveniencia, ya que todo lo que no sea juntar o unir es desparramar. Desafortunadamente, aun cuando esta etapa tiene muchas ventajas y permite pasar a otras, llevada al extremo o prolongada más de lo prudente, lleva a la decepción y al divorcio. Cuando nos lo explica un típico ejecutivo cuyas decisiones casi siempre se basaron en la conveniencia. ¿Por qué me separo de ti? Porque ya no me convienes. Bueno, qué triste. Por lo tanto, si la pareja debe, quiere, puede, necesita, sobre todo si está sacramentalmente unida, prolongar su relación, forzosamente tiene que pasar a una etapa muy superior a las anteriores dentro del amor en ti que se llama convivencia. La convivencia. Superior a la conveniencia, superior a la complacencia, superior a la simpatía y superior a la atracción física, es entonces la convivencia. Esta etapa, la etapa de la convivencia, se caracteriza por profundas experiencias comunes. Se comparten alegrías y sufrimientos. Se pasa, ojo, del sentido del yo, del sentido de lo mío, al sentido de lo nuestro, del yo al nosotros, donde ambos gozamos de la sensación de tener un horizonte común y entramos fácilmente en frecuente comunicación de interioridades. Ya no se platican cosas del mundo externo. Ya no se habla solamente de negocios, gastos, compras, pagos y problemas como que se fue la luz o como que no hay agua o como si te vas o no a vacunar. Se entra en la interioridad de la persona y también a la vez que se entra en el interior del otro, se pide, se permite al otro entrar en mi propia interioridad. Es muy difícil que se rompa una relación de pareja que llega hasta estos niveles de convivencia. Sin embargo, a veces irrumpe la patología desconocida de ambos o de uno de los dos. Por ejemplo, puede interrumpir en esa relación de pareja el hecho de que la mujer que fue niña, el varón que fue niño, hubieran sido, por ejemplo, es un caso frecuente, sexualmente abusado en una edad anterior a sus 10 años. El abuso sexual de un tío, de un papá, de una mamá, desgraciadamente se da muchísimo en todo el mundo. El abuso de los menores de edad por parte de sus propios familiares, sobre todo de hermanos o tíos y esta patología que se causó a raíz de una violación que además pudo ser frecuente, múltiple, interrumpe en mi relación de pareja y la echa a perder. ¿Por qué? Porque la convivencia por sí sola no basta para superar esos traumas. Se requiere una orientación profesional que pueda librar a la persona traumatizada por una infancia emocional o sexualmente o ambas emocional y sexualmente conflictiva y difícil, ayuda profesional para que pueda superar esa infancia traumática y hoy 30, 40, 50 años después tener dicha conyugal. Es lo más seguro que probablemente algunos de ustedes necesiten adquirir para poder superar los traumas de la niñez. Y si no se superan los traumas de la niñez, desgraciadamente esos traumas que están en el argumento personal permanecen desconocidos en el otro o en mí mismo en sus efectos traumáticos y entonces pues dan al traste y hacen fracasar la relación. Sin embargo, si se logra una convivencia en la cual se supera la traumática infancia o niñez que se tuvo, se puede llegar a una etapa que ya casi casi garantiza la permanencia de la relación. Y esa etapa maravillosa a la cual me encantaría ayudarlos a todos si es que ese es el caso, a que lleguen a dar el paso supremo, es la etapa que se llama de la complementación. Ya es la sexta etapa de todo el proyecto, de todo el proceso y cuando dos personas logran complementarse es como cuando una cerradura es abierta por la llave correspondiente. Somos tan diferentes mi esposa y yo, es un caso real, las personas que nos conocen muchas veces se asombran de cómo podemos ser tan estables en nuestra relación, tan felices después de tantas décadas de estar reunidos y uno de mis secretos aparte de otros que también voy a compartir es que siendo ella tan diferente a mí y yo tan diferente a ella, ella es el alma de la fiesta, extrovertida, sociable, cantadora, bailadora, extrovertida y yo soy exactamente al revés. Soy un búho de biblioteca, odio las fiestas, las pachangas y las desveladas, prefiero quedarme en casa, cuidar de los niños o de los nietos porque pues ya no tengo niños propios, ya nada más de vez en cuando nietos y pero no me gusta la farándula ni el mundo social. Somos muy diferentes pero ¿cuál es el secreto? Que yo la valoro por ser mi complemento y ella me valora por ser su complemento. Totalmente diferentes pero es como cuando una llave entra en una cerradura y hacen el clic necesario para abrirla o para cerrarla. Así que esta es una etapa en la cual muy probablemente muchas de las parejas que me escuchan en este momento y otras que me escucharán posteriormente seguramente tendrán necesidad de buscar ese sublime acto de ojo. Lo voy a decir despacito aceptar al otro amar al otro no porque se parece a mí no sino precisamente porque es tan diferente a mí que es mi complementación y yo a su vez la de él o ella. Así que estoy invitando de manera explícita a que busquemos valorar al otro porque no se parece a mí y es muy probable que por ese no parecido pudiera llegar a ser mi complemento si es que todavía no lo es. Muchas parejas aquí presentes y otras que seguramente me escucharán en YouTube o posteriormente en los videos que mande van a tener que enfrentar seriamente esta gran pregunta. ¿Buscas complementarte? Vas bien. ¿Buscas que él o ella se parezcan a ti? ¿Buscas que ella o él hagan las cosas como tú las haces? Que las pienses que las piensen las haga las quiera las decida como tú vas mal porque la complementación es justamente valorar al otro porque mata pulgas con el lado izquierdo y yo con el lado derecho. Así que no busquemos parecernos en nada. claro en los valores superiores en el amor a Dios al prójimo en la religión eso sí pero en la forma de vivir cotidianamente el secreto de la dicha es la complementación. Fue la tercera etapa de la etapa del amor en ti y así pasamos a otra etapa superior a la mera complementación para la cual les voy a pedir que se imaginen algún río muy grande en el cual desembocan otros ríos tal vez iguales de grande o más pequeños no importa pero qué sucede cuando una corriente desemboca en otra se forma lo que se llama una confluencia o concurrencia y aquí sí es materia nueva que no alcanzamos a ver en la sesión pasada y vamos a desarrollarla qué es la concurrencia o la confluencia les pido que no abandonen en su mente la imagen de ese río que se junta con otro y hace de una corriente más poderosa por ejemplo en los Estados Unidos uno de los ríos más grandes del planeta es el río Mississippi pero si se fijan en la geografía de la parte este de la Númería de la Númería de la Númería de la Númería van a encontrar cómo desde los grandes lagos muchos ríos van confluyendo el San Luis y otros medianos y grandes hasta formar un gigantesco río que desemboca en la ciudad de Nueva Orleans en el Golfo de México bueno pues el matrimonio bien avenido se parece a esos ríos que van confluyendo para formar un solo caudal todos juntos la concurrencia pues en esta etapa se logra uno de los más bellos ideales de la pareja humana porque se consideran los logros comunes se participa con el otro de sus éxitos no se rivaliza con él como lo hacen muchísimas parejas del mundo de los famosos porque se pelearon ese par de Angelina Jolie y Brad Pitt ah pues porque nunca concurrieron y porque ella envidiaba los éxitos de él y él envidiaba los éxitos de ella y un día ella le dejó las sueñas marcadas en los cachetes porque su nombre pareció debajo de él en el estreno de una película en vez de aplaudirlo en vez de alegrarse del éxito de su pareja pues no logró concurrir no logró confluir y por eso se mandaron al diablo olímpicamente el uno al otro entonces si no se alcanza el nivel de concurrencia o de confluencia no se sufre con las derrotas del otro hasta se llega uno a alegrar lero lero qué bueno que te vaya mal te lo dije y se evita así el desarrollo sinérgico y confluente en donde se consideran poco los logros propios y se facilitan y se enaltecen los del otro mi éxito es que tú tengas éxito tu éxito es que yo lo tenga también y de esa manera exaltamos nuestras cualidades nuestros triunfos nuestros logros y las disfrutamos juntos porque ya concurrimos ya somos ríos confluentes en la misma corriente poderosa en esa etapa se integran habitualmente los esfuerzos hacia metas comunes las metas comunes no significa abandonar las propias y darle demasiado valor a las del otro no significa que sin abandonar mis metas las logro pero también apoyo para que el otro logre sus metas y llega un momento en el que las de él son mías y las mías son de él o de ella no se deja de ser individuo nunca pero predomina el sentido del nosotros predomina por encima de cualquier egocentrismo o egoísmo exagerado el sentimiento la decisión el disfrute del nosotros no de lo mío no de lo tuyo sino de lo nuestro y del nosotros a veces las parejas se confunden y sumergidas en su egoísmo viven una mentira y entonces no concurren no confluyen sino que se usan cuando esto se descubre es porque las tres etapas anteriores ya han agotado su capacidad para producir endorfinas y entonces llega la aplastante realidad como lo describe un caballero macho trepador me he dado cuenta de mi realidad desgasté todas las energías y todas las ilusiones de mi esposa en proyectos que siempre comencé en estado maníaco en estado de entusiasmo al máximo poder de mi energía y siempre y que siempre aborté esos proyectos debido a mi tendencia trepadora el trepador no confluye usa a su pareja para trepar él en riqueza en poder en fama en honores en éxitos otro testimonio dice así malamente malamente usé los recursos económicos sociales y sexuales de mi mujer hasta llegar al agotamiento de ella hasta llegar a la cotidiana amargura al fracaso total y a la incertidumbre permanente en mi hogar y cuando ella ya no tuvo nada con qué pagar las deudas de mis fracasos empresariales y financieros me dejó me dejó porque además soy voluble cambiante e impredecible y porque padezco esa terrible enfermedad llamada psicosis menacodepresiva y aunque yo ya lo sabía esperaba que ella concurriera en mi camino siempre como salvadora mía en el último momento eso no es posible no es posible que una persona salve a otra si su patología es fuerte allí es cuando se tiene la obligación moral de recurrir a la ayuda profesional y no esperar que el marido o la mujer me curen porque lo único que probablemente va a ocurrir es que se hundan ambos o uno de los dos se vaya para no hundir al otro o uno de los dos se hunda y el otro se pudiera salvar si es que es más adulto o más inteligente o más doble o más religioso estas cuatro etapas que hemos visto repito sus nombres conveniencia convivencia complementación concurrencia estas cuatro etapas son un proceso hacia la madurez cuando no se vive en intencional y conscientemente la pareja podría llegar a destruirse y se descubre haber vivido dentro de un mentido paraíso imaginario se necesita una buena dosis de entrenamiento y guía profesional en el desarrollo de virtudes personales se necesita adquirir muchos y nuevos conocimientos desde luego yo estoy dispuesto a proporcionarlos con cualquiera que considere importante adquirirlos se necesita hacer acopio de bastante información de mucha humildad hasta alcanzar un alto grado de heroísmo en un proceso de cambio para avanzar al siguiente grupo de etapas donde verdaderamente se pueda consolidar la pareja humana y así llegamos a un tema súper nuevo para todos que probablemente nunca hayan escuchado que se llama el amor en sí fíjense la primera fue el amor en mí la segunda el amor en ti la tercera es el amor en sí mismo en sí ya no es en mí ya no es en ti ahora es en sí mismo y aquí empieza lo que realmente puede merecer el nombre de amor que a su vez va a tener varias etapas que son básicamente cuatro tres etapas del amor en sí la primera gran etapa del amor en sí la voy a explicar despacito dice así se llama benevolencia que viene del latín bene iotivolio bene que después fue italiano iotivolio bene y ahora es español yo quiero yo amo tu bien benevolencia se alcanza un ideal en la etapa de la benevolencia se acepta al otro ideo afectivamente con la cabeza y con el corazón y esencialmente se trabaja de modo intencional y habitual para alcanzar su bien integral su bien ecológico su bien biológico su bien psicológico su bien social y su bien trascendente o espiritual se evita siempre descalificarlo y agredirlo y se prefiere vivir observando y diciendo abiertamente frecuentemente claramente sus aciertos sus cualidades muchísimo más que sus fallas mientras que las fallas se analizan racionalmente sin malevolencia sin rencor sin ira ni frustración de hecho un matrimonio que puede fracasar con mucha frecuencia es el matrimonio en donde uno de los dos o los dos son iracundos enojones la ira va a impedir con mucha frecuencia ser benevolente pero cuando se es benevolente la pareja se convierte en un entrenador natural si yo puedo decir que una segunda educación me la dio mi esposa yo aprendí con ella multitud de cosas ella aprendió conmigo multitud de cosas muy diferentes muy diferentes ¿por qué? porque la benevolencia produce eso que queramos aprender del otro que el otro quiera aprender de mí la pareja se convierte pues repito en un entrenador natural y deja de ser un crítico o un juez analícese todos en este momento por favor cuando no lo digan de modo verbal abiertamente ¿qué eres más? tú me refiero cuando digo tú a cada uno de ustedes ¿qué eres más? ¿un crítico de sus actos o un aplaudidor de sus cualidades? ¿qué eres más tú? ¿un descalificador agudo de sus defectos o un enaltecedor de sus virtudes cualidades y aciertos? para que haya benevolencia tienes que tener una proporción de nueve a uno en el hecho de reconocerle al otro lo positivo y pasar por alto lo negativo y decirlo cuando la corrección fraterna es un acto de caridad y si no vas a hacerlo de modo caritativo y fraternal como dice el evangelio mejor te callas y te sigues fijando en sus cualidades y nunca en sus defectos esta es la esencia de la benevolencia porque amo tu bien y lo busco intensamente y entonces así ¿qué sucede? ah pues que el horizonte mutuo se llena con la luz del bien honesto y los bienes deleitables y utilitarios llegan como consecuencia natural cuando no se alcanza esta etapa el horizonte mutuo está lleno de ira de depresión de desesperanza y de rencor acumulado según lo confiesa una despechada mujer que me describe cómo fue tratada esto es sacado de un caso real que no es ninguno de ustedes nadie se sienta por aludido pero es un caso del cual podemos adquirir una gran lección esta mujer me escribe Juan Bosco mi marido aparentemente siempre buscó mi bien pero lo que finalmente emergió fue la amarga verdad él deseaba mi bien sí pero siempre y cuando el suyo quedara antes asegurado no como una consecuencia de haber logrado el mío sino mediante la hábil maniobra de garantizar siempre sus beneficios y sus resultados de manera egocéntrica egoísta y narcisista yo me tiré de cabeza a un clavado en una alberca sin agua él y sólo cuando me vi desnucada me di cuenta de que la casada soy yo porque él nunca lo fue así que mucho cuidado tenemos que tener mucha autocrítica para darnos cuenta de si el otro es benevolente de si yo soy benevolente porque si ambos son benevolentes la relación puede proseguir puede continuar hacia un universo realmente maravilloso que es la etapa 2 dentro de la gran etapa del amor en sí la etapa 2 es posiblemente lo menos utilizado por las parejas de amantes de novios de amigos de casados por cualquiera de las leyes o por todas las leyes y es la etapa de la incondicionalidad bueno en la etapa de la incondicionalidad la describo y luego doy los ejemplos se logra un ideal todavía mayor en el cual el amor no depende de la respuesta del otro es una decisión racional pero también visceral con el corazón con las tripas con el hígado una decisión visceral pero también es espiritual unilateral porque la tomo yo independientemente del otro es libre también porque es mi decisión y además es incondicional y ojo es para siempre aquí introduzco la letra de una canción que anda por ahí muy popular que en uno de cuyos versos dice el amor no conoce el final el amor no conoce el final pero esto es hasta la etapa de la incondicionalidad el verdadero amor o mejor dicho la caridad dice san pablo es una forma de vida en la que todo se perdona todo se puede no se llevan cuentas del mal ojo no se llevan cuentas del mal no se presume de nada de lo bueno que yo hago y en esta etapa el amor no termina jamás se fundamenta en la fe y la esperanza y produce como fruto espléndido la auténtica caridad se podrá describir con este pensamiento que debo decir quien es el autor no soy yo es mi padre antes de casarme él me dio ese consejo dile a la que vaya a ser tu esposa díselo cuando ella esté seguro de que ella es la mujer a la que quieres para que te acompañe de aquí al cielo que sea tu compañera tu domadora tu entrenadora tu moderadora y por qué domadora papá le pregunté me dijo porque muchas veces reaccionas como una fiera así que mira aprende a decirle esto a tu mujer pero escojo tienes que pensar a quien vas a escoger para ello porque acertarle al matrimonio es ya no tener nada en que acertar y cuando hayas acertado entonces dile yo te entrego para siempre mis caricias podrás contar siempre conmigo estaré siempre a tu lado porque estoy orgulloso de ti porque tú eres tú y yo te doy todo mi reconocimiento porque tú eres tú y si no llegaras a ser tan virtuosa como a ambos nos conviene que seas y yo ser para ser felices podrás perderlo todo excepto mis caricias mi tiempo mi reconocimiento y mi ternura porque yo te acepto y te amo para siempre y aunque pueda estar a veces en desacuerdo con tus errores y dolido por tus derrotas incondicionalmente soy tuyo de aquí a la eternidad esto es la más bella y poética expresión de la incondicionalidad en el amor conyugal pero no se le puede entregar este corazón esta persona que se entrega a cualquiera sin embargo si ya tienes una pareja con la cual estás casado revisa la posibilidad de realizar este acto sublime del amor incondicional porque tal vez los conflictos estén naciendo del hecho de que no seas incondicional reflexión alo piénsalo analízalo te recomiendo que lo hagas delante del santísimo y él te va a decir la verdad y muy probablemente la verdad es que todavía no alcanzas que todavía no alcances el nivel de incondicionalidad que es el ideal del amor la triste realidad comentario mío para muchas parejas es que casi siempre manejaron el idioma de los estímulos afectivos falsos de las caricias falsas o peor aún de las caricias condicionales negativas y de los impulsores al fracaso sé fuerte trata más compláceme apúrate sé perfecto disfrazados todos ellos de un manto falso de incondicionalidad lo describe muy bien una de mis pacientes que también me lanza una carta no está esta paciente en este grupo lo estuvo hace algunos años pero fíjense que que sinceramente me habla y me escribe dice la razón de mi fracaso es que yo fui educada en la idea de que los hijos y los maridos por sus hechos son queridos qué terrible error y por ahí circula el dicho terrible error los hechos son los que llevan al amor no es mi decisión la que me lleva al amor nada de que los hijos y los maridos por sus hechos son queridos si yo los amo es por mi decisión no porque ellos lo merezcan por eso el amor es una decisión racional inteligente y comprometida y para siempre y bueno y así fue sigue diciendo esa señora así fue como yo siempre busqué que mi esposo fuera perfecto yo siempre busqué que mi esposo fuera rápido complaciente perfecto y ambicioso para que con su excelencia asegurara su felicidad y de paso la mía para mí ha sido catastrófico descubrir que desear todas estas excelencias tan intensamente se convirtió en una patología destructiva por obsesiva que acabó con mi relación al trabajar en mí y en mi esposo obsesivamente al estilo del perfeccionalismo japonés por la realización de los mandatos paternos de ser perfecto tratar más apurarme ser complaciente y ser fuerte lo único que logré fue destruir el ideal de la incondicionalidad pero como saber el color de la luz si fui ciega de nacimiento muchas veces somos ciegos ante esta realidad y nos pasa lo mismo que al ciego de nacimiento no podemos distinguir los colores porque jamás los hemos visto ¿cómo saber el color de la luz si fui ciega de nacimiento? este trasplante de córnea ¿a qué le llama esta paciente trasplante de córnea? ah pues el taller que tomó conmigo de calidad de vida en la pareja este taller me quitó la ceguera pero ha sido tanto más doloroso cuanto mayor era mi seguridad de que había estado actuando por nuestro bien común y ese taller me hizo ver que no fue así que lo único que me pasé haciendo 25 años de mi vida fue destruirlo a él y destruirme yo misma ¿por qué? porque basé mi actuación como esposa en un dicho falso aquel de que los hijos y los maridos por sus hechos son queridos que triste despertar bueno y finalmente llegamos a la etapa tercera de la tercera macroetapa la tercera subetapa de la gran etapa tres que es el amor en sí se llama trascendencia la trascendencia se logra la trascendencia consiste perdón en lograr el más alto ideal posible el amor creativo y procreativo en el amor a los hijos se supera la limitación de ambos de papá y mamá de marido y mujer y este amor solo es posible cuando se fundamenta en la actitud educadora transformadora que busca y obtiene la total independencia integral de los hijos en su realización como seres libres responsables y trascendentes el amor creativo es participación de Dios que es amor en la trascendencia que es esta etapa formidable la última etapa del amor que puede prolongarse toda la eternidad en esta etapa el amor se vive como un camino de salvación eterna para los dos y para la prole lo que está en juego si no se alcanza esa etapa es el propio destino final la trascendencia solo puede lograrse cuando de manera intencional y habitual se cultiva el estado de gracia o amistad con Dios a pesar de cuantos defectos humanos puedan encontrarse en sí mismo o en el otro y trascender en otro sentido es dotar a los hijos de la capacidad para definir resolver y alcanzar por sí mismos su último fin poseer conocer y amar a Dios y al universo como Dios mismo ama y conoce a nosotros y al universo porque recuerden habremos de resucitar y el disfrute de la creación será con nuestros ojos corporales como lo dice el credo creo en la resurrección de la carne esto no quiere decir que el único o el principal lazo que uno a la pareja sea forzosamente el de educar a los hijos no esta idea ha causado una de las mayores confusiones morales de todos los tiempos en las familias de occidente ha provocado que los esposos soporten malamente asfixiantes infiernos kafkianos en nombre de los hijos kafkianos viene de la palabra kafka que es el apellido de un gran escritor nórdico Franz Kafka que está considerado como el autor del absurdo y escribió cosas muy extrañas pero de un valor literario extraordinario y por eso se le llama infierno kafkiano porque él describe cosas verdaderamente aterradoras y absurdas la realidad exige que los hijos sean lo aleatorio lo circunstancial lo que está de paso la realidad trascendente exige que la pareja sea lo definitivo yo estoy con mi esposa por ella no por mis hijos mi esposa está conmigo por mí no por mis hijos no por nuestros hijos sino ella por mí yo por ella y ambos por los dos ¿por qué? porque los hijos llegan para irse y los esposos nos unimos para permanecer fundidos el uno en el otro en función de nosotros mismos de nuestra complementariedad y de nuestra capacidad para introyectarnos en el alma de nuestros hijos y dotarlos de la unidad interior que reclama toda persona sana y equilibrada para muchas parejas que se creen unidas solo o principalmente por el amor de los hijos el amor es ocasión de errores morales destrucción y alejamiento la brutal realidad se impone como una relación codependiente que daña a los cónyuges y a los hijos porque ellos son simple campo de batalla en el que todos salimos derrotados cuando los hijos se disputan el amor de los padres cuando los padres los disputamos el amor de nuestros hijos todos salimos perdiendo para evitar esto sobre todo en la reconstrucción de nuevas parejas que dejan atrás hijos tenidos de cónyuges anteriores es indispensable enfocarse a un propósito fundamental la función de los padres no es proteger a los hijos sino prepararlos para su absoluta autonomía muchas nuevas parejas fracasan porque uno de los dos o los dos andan saldando viejas cuentas mitigando sentimientos de culpa sobreprotegiendo a los hijos de otra pareja en vez de educarlos en el riesgo para la libertad este tema puede ser muy difícil de tratar para parejas con hijos de antes pero si no se analiza a fondo lo que puede ocurrir es que la catexia catexia es la calidad y cantidad de energía que se pone en una relación interpersonal que la catexia la cantidad de calidad de energía que yo le dedico a mi esposa o ella a mí se vea disminuida hacia la nueva pareja y neuróticamente sostenida en la relación con hijos que de manera natural reclaman aun sin saberlo su propia autonomía sin importar su edad esa es la mejor forma de trascendencia humana educar a nuestros hijos para la libertad con responsabilidad el peor fracaso de una pareja es educar hijos dependientes de papá y mamá o de uno de los dos incluso mayores de 30 o de 40 que siguen dependiendo de sus padres es un rotundo fracaso existencial y la vida lo cobrará muy caro así que la mejor forma de trascendencia humana es la preparación la educación de hijos para la libertad que consiste esta en realizar todas aquellas acciones que me llevarán al conocimiento y la posesión de Dios y finalmente para terminar esta sesión y dar paso a sus preguntas y comentarios y aportaciones y dudas finalmente para contribuir a evitar el choque fundamental de ambas personalidades en el seno de una pareja haremos en la próxima sesión la realización de un ejercicio que se va a llamar comparación entre el utilitarismo y la servicialidad en donde cada uno de ustedes en tanto pareja van a señalar su tendencia con una calificación del cero al diez dentro de nuestro tradicional modo de calificar después deben compararse ambas hojas y llegarse a un acuerdo escrito el cual deberá ser entregado al terapeuta a su servidor o facilitador de este proceso pero esa sesión en la cual nos vamos a evaluar para que tengamos un conocimiento mucho más profundo yo de mí y de ella y ella de mí y de sí misma lo haremos en la próxima sesión muchísimas gracias a todos por su formidable atención y así es como pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas a la que siempre damos cabida después de mi exposición adelante por favor y